¿Qué es la vida diaria? Mucho triste, mucho apego, mucho odio, entonces eso no sirve a nada. Este camino no puede conseguir alcanzar iluminación. Entonces, para alcanzar iluminación o conseguir liberación, día a día tiene que tener una mente positiva, base. Es muy importante. ¿Ya? Muy importante. Entonces, esa mente positiva, base es, ¿dónde sacamos? Yo siempre mencionar, yo siempre explico, ¿dónde tu primer día, de día principio? Que ahora levanta cada uno de frente, unos cinco, unos cuatro, unos seis, siete, ocho, pero donde levanta cama de suyo, tiene que, uno, mente positiva, tiene que sacarlo, suje. Entonces, ¿cómo sugeres tú? Mira, cama despertando, ¿no? Despertando, tú pensas, ah, yo qué bien, qué suerte. Mira, cuerpo puede mover. Yo puedo andar. Yo puedo ir a baño. Yo puedo ver mi ojo. Yo he oído sonido. Aquí puede pesar un montón de positivos, para arrancar positivos. Entonces, es muy importante, muy importante. Porque es tú, este mañana, cada mañana, despertar, puede mover ese gran tocalotoria. Porque es cualquier momento, puede tener una enfermedad. De cuando noche duerme, despertar, tener una enfermedad. O despertar, no puede despertar, pasa impermanente, muertes. O terramotos, o guerras, o bombas. Mira, nosotros lo podemos ver, no tan lejos. Hay muchos países, guerras civiles, pasan muy mal. Mira, año pasado, este año, refugia, uno que llama muy grande el sufrimiento. Es no lejos. Este planeta, al lado de Europa, también. Mira, cuánta gente viene de inmigración de dentro de mar, murillos. Es todo, es humano, todo igual. Busca felicidad, no quiere sufrimiento. Entonces, es momento. Tú, cada momento, tienes que despertar una mente positiva. Entonces, es ayuda para tu salud, directo, directo. Salud mejor. Tener una enfermedad, para curar mejor, tomar pasilla, funciona mejor. Entonces, este mente positiva es para tu salud físico, salud mental. Es supuesto, es comida principal, salud mental, bien. Es mente positiva. Entonces, también, Buda Shachamoni, dar tu uno base en training. ¿Cómo se dice? Internamiento. Internamiento básico, dar a la mente positiva. Mente positiva surge. Internamiento. Muy importante. Internamiento, mente negativa tiene que bajar. Muy importante. Entonces, tu mente positiva, vida diaria, uno muy estable. De bien, cualquier tu trabajo, cualquier todo funciona mejor. Cualquier todo. Familia, relación, mejor. Tu trabajo, mejor. Tu, ¿dónde va? Toda la gente, los dedos. Para este, tú puedes recibir energía positiva. También, tú puedes transmitir energía positiva también. Es todo, los relaciones, concentras en su mente. ¿Ya? Centras en su mente. Un día principal, cuando despertas el pensamiento negativo, uno ira, uno odio, uno orgullo, uno celosa. Aquí, tú, este día todo echa a uno veneno. A uno veneno. Porque tú diste. O no feliz. Luego, este no feliz día principal, luego durante todo el día afecta. Tu trabajo afecta, tus familias afecta, tu salud afecta. Entonces, este es la base, ¿ya? ¿No? Vosotros todos los tenemos la sabiduría. Aquí, algo este día viene en el negativo. Tú tienes que, punto de vista, cómo puede cambiar, ¿no? Positivo. Positivo. Muy importante. Por eso, dentro del Budismo Buda, tengo muchas informaciones para ti. Primero, tienes que conseguir sacar lo positivo. Hago tú este día, no positivo. Para tú venir en el negativo, tú puedes, una forma de pensar, cambio, poder para pensar positivo. Entonces, claro, este sabe, poco a poco, desarrollar. Tú siempre, vida feliz, poder desarrollar, alcanzar iluminación, a liberación. Estas técnicas no sabe, cualquier momento tú vienes incómodo, cualquier momento tú vienes a un triste, cualquier momento tú vienes a un seguimiento. Entonces, este es base, entrenamiento, nosotros mente. Buda se me anda todo.